¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal? Aquí AnsaldiMA y esto es un nuevo vídeo de Minifutbol. Abrimos un sobre aquí de mientras con vosotros y vamos a jugar un partido con la camiseta de Chile. Tenemos varias novedades, varias novedades que voy a anunciar en este vídeo, varias novedades que voy a traer al canal y los voy a anunciar enseguida. Lo voy a anunciar enseguida. Vemos aquí que tenemos a 6 jugadores legendarios. Estaba jugando con esta alineación, pero los voy a cambiar. Voy a poner a Iker Casillas, que es Wagner, y voy a poner a Zulay, que es Alexis Sánchez. La verdad es que Wagner no, pero a Zulay sí que es titularísimo en mi equipo. También voy a poner a Zan, que lo tenía descansando un poco. Y vamos a jugar un partido enseguida, ¿eh? Venga, me gustaría poder pedir a Miniclip. Es una coña, obviamente, pero estaría guay. ¿Os imagináis que pudiéramos pedir a Chigrinski? Que entre todos, si hiciéramos ahí un mensaje conjunto entre todos los suscriptores y toda la gente de los grupos de Facebook y todo, pidiéndole al juego que, por favor, saque a un jugador legendario que fuera Chigrinski. Sería la bomba. Me encantaría tener a Chigrinski en mi equipo. Chile-Suecia. El partido va a ser un Chile-Suecia. La verdad es que estaría súper bien, ¿eh? Mirad, aquí el primer gol de Leo Messi. La verdad es que estaría súper bien tener a un jugador legendario que fuera Chigrinski. Para los que no lo sepan, Chigrinski es un jugador que jugó en el FC Barcelona, ¿vale? Proveniente del Shakhtar Donetsk en la época de Guardiola. Y la verdad es que había mucha coña con él porque era muy malo, muy malo. Costó 25 millones de euros o 30, que en aquella época era una barbaridad, ¿vale? Era mucho más del valor que tiene ahora. Y la verdad es que, pues, fue horroroso. Creo que es el peor jugador de la historia que ha habido en el Barça. Pero había un programa que se llamaba Cracovia que hacía las imitaciones a Chigrinski. Y cuando tocaba imitarlo, hacía un ruido como... ¡Chigrinski! Era un rollo así, ¿eh? Mientras estamos aquí despistados y nos empata Haddad. Pero bueno, no pasa nada. Prefiero contaros cositas. Pero la verdad es que estaría bien que sacaran a ese jugador. Y bien, voy a contar ahora sí lo que tengo pensado porque se vienen algunas novedades al canal. Me encantaría, me encantaría hacer un vídeo que de hecho lo voy a hacer y lo voy a subir, por supuesto. Con una recopilación de los mejores goles de mi equipo, ¿vale? Los que he podido grabar, obviamente. Ha habido goles que a veces he marcado, pues que no he podido grabar y que eran auténticas obras de arte. Pero los que considero los mejores, los voy a subir en un recopilatorio, ¿vale? En un vídeo. Y lo que vamos a hacer es que todos vosotros y vosotras podáis votar por los cinco mejores, ¿vale? Vamos a hacer una serie de puntuaciones como ya hicimos con el Balón de Oro. Mientras mirad qué buen gol, ¿eh? O sea, marcamos aquí el 2-1, gol de Iker Casillas. Y podremos hacer una serie de votaciones, ¿vale? Con varias puntuaciones y para que elijamos el mejor gol de mi partida, ¿vale? Será como un Balón de Oro, como un Golden Gold, de esos o como cojones se llame. Mientras nos suena el pupupupú de las narices, que no sé por qué cada vez que grabo un vídeo, pues suena últimamente. Pero bueno, no pasa nada. Y la gracia sería, una vez hagamos ese vídeo y hayamos hecho las votaciones y todo, hacer otro conjunto, ¿vale? Pero de vuestros goles, ¿vale? Que vosotros me enviéis a mí vuestros goles. Mira, dos por el suelo, tres por el suelo, cuatro por el suelo y el gol. ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¿Lo habéis visto? ¡Madre de Dios! O sea, ni cuatro hombres por el suelo, tío. O sea, el puto bot de los cojones. Me ha tirado a cuatro jugadores en defensa y aún así me ha metido el gol, ¿eh? Es impresionante. Pero bueno, lo que les decía, la gracia sería esa, ¿eh? Pues hacer un vídeo con vosotros, que me mandáis vuestros tres mejores goles, ¿vale? Podemos poner un tope de tres, por ejemplo. Podéis agregarme al Facebook de AnsaldiMA mientras marcamos el 3-2, ¿vale? Es igual que el canal. En Facebook me buscáis AnsaldiMA y me mandáis una solicitud de amistad. Y por ahí me podéis mandar vuestros mejores goles, ¿eh? Me podéis mandar hasta tres, ¿vale? Y mirad aquí, mirad a Zulay. ¡Qué gol! ¡Qué gol de Alexis Sánchez! Pero haciendo eso, pues luego entre todos nosotros, con los mismos goles, yo elegiría los mejores. Los pondré en otro vídeo, ¿vale? Y ahí también haremos una votación de cuáles son los mejores goles de entre todos. Obviamente no nos podremos votar a nosotros mismos. Pero creo que es una manera entretenida de... También de hacer algo conjunto. Mirad qué gol, mirad qué gol voy a marcar. ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno a Zulay, eh! ¡Qué bueno a Zulay! No se ve en el reply. Lo voy a volver a poner una vez se acabe la reply. Porque el recorte, cómo ha dejado sentado al rival Alexis Sánchez de Zulay. Sí que Messi ha hecho una finta ahí también para definir. Mirad, aquí lo tenéis. Mirad qué recorte, cómo ha dejado sentado a Zulay al contrario. Y cómo ha hecho el pase para que Messi también haga una finta y defina, ¿eh? ¡Qué auténtica obra de arte! ¡Qué golazo! Súper bonito el gol, ¿eh? Me ha encantado. Venga, seguimos. Venga, Iker Casillas, ahora al palo. ¡Uy! 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 ¿Qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado?! ¿Esto qué es? ¡Madre mía! No he visto nada, ¿eh? Que a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver el reply porque es que a ver si vemos algo. ¿Vosotros veis el gol? Porque yo no veo nada. ¡Qué gol más raro! O sea, ha empezado a rebotar. Ha habido ahí 200 hostias, ¿vale? Han empezado a darse de hostias el balón entre todos los jugadores. Y se ha acabado metiendo, ¿eh? Pues 6 a 2. Vaya gol más raro. Nunca había marcado un gol así tan raro en este sentido. O sea, como ese, vaya. ¡Oh! ¡Qué buena hora! ¡Qué buena hora! ¡Qué buena! ¡Venga, va! ¡Otro, otro, otro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Messi tampoco no pita la tarjeta, pero la ha cogido el rival. ¡Qué lástima! Estamos jugando muy tiquitaca, ¿eh? Si os fijáis. Estamos jugando tiquitaca, tiquitaca. Estilo tiquitaca. La verdad es que me encanta este estilo de juego. Muy versátil. Mirad que pase ahora. Lástima que no ha podido Casillas cogerla. Pero si llega Jafari, le van a sacar yo creo que la tarjeta. Y lo que os decía de los goles, ¿eh? Que lo haremos así. Me podéis mandar ya si queréis los goles. Agregándome al Facebook de AnsaldiMA. ¿Vale? Y vuestros mejores goles me los mandáis. Así iremos haciendo recopilatorio. Iremos sumando ahí. Y cuando haga primero el vídeo que quiero hacer con mis goles. Lo haremos con el vuestro también. Y así haremos dos votaciones, ¿vale? Es lo que les decía que es algo pues que... Que podemos hacer en conjunto, ¿eh? Porque sí que es verdad que siempre subo vídeos y todo. Pero cosas así en conjunto, de momento, poca cosa hemos hecho. Sí que hice el especial 500 suscriptores, ¿vale? En el que hice una serie de contestar unas preguntas que me hicisteis. Y bueno, estamos ya en 900, ¿eh? Estamos en 900, así que estamos ya cerquita ahí de los 1000. La verdad es que súper contento y súper agradecido con todos vosotros. También aprovecho, pues si eres la primera vez que me ves o todavía no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas. Y nada, ¿eh? Vamos a jugar el segundo partido. Que la vamos a repetir, ¿eh? Lo vamos a repetir. Es un Chile-Suecia en la nieve. Entonces hay que tener en cuenta que Chile, pues... Es un país que tiene el desierto de Atacama, ¿vale? Que es el desierto más seco del mundo, ¿eh? Está el de Atacama y luego está el de Arizona también. Pero el de Atacama creo que es el más seco del mundo. Y creo que en 300 años ha llovido una vez, ¿eh? Una vez. Otra cosa que hemos mejorado con el juego. El juego ha mejorado, igual que hace muchas cagadas, ¿vale? Pero se la podemos pasar al portero. O sea, si os habéis fijado, ya no es aquello que nos hace esa parada cuando se la pasábamos al portero. Que nos hace una parada ahí que luego el rival enganchaba el rebote y marcaba el gol. Y eso lo han arreglado, ¿eh? Ahora podemos hacer juego de pies con el portero. Mientras Messi marca el 1-0, ¿vale? Eso es una mejora que ha hecho el juego con la última mini-actualización. Aún así, hay muchos bugs, hay muchos errores. Ayer mismo no me iba la pantalla. O sea, se me desaparecieron los botones, los controles. No tenía controles. Y, pues, estuve jugando ahí un par de goles que me metieron sin controles, ¿eh? Luego, por suerte, pude ganar el partido. Pero, vamos, me quedé, pues, estupefacto. Venga, tiro el Lannister. Mirad, qué buena jugada. Qué lástima. Bien, bien, bien. Venga, va. Ay, qué lástima el palo ahora. Ay, ay, ay. Chuta. Y gol. Venga, gol de Kevin De Bruyne. Con su cara de manzana podrida. La manzana podrida que ha marcado el 2-0. Y viene, pues, lo que les estaba comentando, ¿vale? De hacer el vídeo este en conjunto con los goles. ¿Vale? Y lo de la actualización también, ¿eh? Y lo que les decía de Chile, ¿eh? Chile tiene el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo. Y Suecia es un país nórdico. Por tanto, las condiciones climáticas de este partido, pues, le favorecen en teoría al rival. ¿Vale? Porque Chile, sí que habrá algún punto igual que nieve en Chile. Lo desconozco. Si lo sabéis, me lo podéis dejar en los comentarios. Pero la parte del desierto de Atacama, pues, llueve un día cada 300 años, ¿eh? O sea, imaginaros lo seco que es. Yo sé que hay un pueblo ahí, que es el pueblo más seco del mundo. Que sí que vienen en barriles, en camiones, para que tengan agua potable, etcétera, ¿eh? Y, sin embargo, Suecia, pues, es un país muy nórdico, muy de nieve, etcétera. Así que, Chile estamos jugando sin condiciones climáticas favorables a nuestro entorno. 3 a 0 ya, ¿eh? Vamos 3 a 0. Final de la primera parte. Minuto 50. Y venga, va a empezar. Y para decir yo, va a empezar. Va a empezar el segundo tiempo. Venga, buena croqueta de Messi. Estamos jugando, como les hemos dicho, tiki-taka. Fijaros en el portero, ¿eh? Se la puedo pasar tranquilamente. Que no pasa nada. Se la puedo pasar tranquilamente, que no pasa nada. Así que varias cosas, ¿eh? Varias cosas pendientes que vamos a hacer próximamente para el canal. Mientras Zinedine Zidane, el árbitro, le va a sacar tarjeta a The Patriot, del otro equipo. La verdad es que le he pillado bastante tranquilo las faltas. Estoy marcando muchas últimamente. Sí que en esta estaba un poco más lejos y no podía. Pero cuando haga faltas y eso, ya os lo enseñaré para los que no lo sepáis. Mientras aquí la tarjeta la va a recibir ahora Tyrion Lannister. No la hemos podido ver, ¿vale? Por el efecto, pero bueno. La tarjeta la va a recibir Tyrion. Y bien, ¿eh? Messi. Y ahora falta la va a pitar Jafari, tarjeta. Como no. El árbitro que cruza el terreno del juego mientras el jugador rival... ¿Os habéis fijado? Tiradlo para atrás un momento. Por favor, tiradlo para atrás. Y mirad cómo se va corriendo para la banda. Miradlo, por favor, de verdad. O sea, ¿qué sentido tiene? Como esto. Pararlo ahí. O sea, ¿por qué se queda el jugador fuera? ¿Por qué se queda mi jugador fuera del terreno del juego? ¿Qué sentido tiene? Es que no... Es que hay cosas que no entiendo, ¿eh? Mientras Alexis marca el cuarto. Primer gol de su cuenta particular. Alexis Sánchez. Pero no sé. Hay cosas del juego que de verdad... Que no acabo de entender, ¿eh? Pero bueno. Cosas de miniclip. Lo dejaremos ahí. Pero bueno. Venga. La entrada ahora de Messi. Intentaba hacer un choco bonito. Un regate. Pero bueno. Pues he ido de listo. Y me salió el tiro un poco mal. Por la culata. Y atención. Este pase sí que es bueno. No, no, no. Podría haber disparado. Pero lo quería hacer bonito. Y tampoco me ha salido. Pero no pasa nada. Venga. La recupera la manzana podrida. Kevin De Bruyne. Mirad qué buen pase ahora. Qué buen giro, ¿eh? Qué buen giro. Venga. Ahora gol, gol. Oh, al palo. Qué lástima. La recupera Messi. Messi que no llega. Sí que llega otra vez. Mirad qué jugada rocambolesca. Y el tercero de la cuenta particular de Leo Messi. El quinto del partido. Esto se va a acabar, ¿eh? Chicos y chicas. Una vez acabemos voy a despedir el vídeo. ¿Vale? Como siempre, gracias por verme. Gracias por todo. Como siempre. La verdad es que súper agradecido. Cada vez somos más gente. Cada vez somos más suscriptores. Y gente que ve el canal. Que comenta. Que le da like. O que simplemente ve los vídeos, ¿eh? Venga, a ver si podemos con el sexto. Oh, no, no. No vamos a llegar. Pues nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que estéis todos bien. Que estéis teniendo una espectacular semana. Y nada, ¿eh? Que vuestros sueños se os cumplan. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Chao, chao. Chao. Chao.